La posible reacción o mal estado de vacunas antihepatitis B y pentavalente que fueron aplicadas en una clínica del IMSS Oportunidades en Morelia, mantienen tres niños graves, uno de ellos en estado de coma en el Hospital Infantil de la Ciudad. Y me lo llevé a la clínica ahí mismo para que la doctora pues me dijera que era lo que tenía y nos mandó de volada para acá, pues nos dijo que nos vinieran lo más rápido que pudiéramos, que no perdieran los tiempos, que porque ya tenía otros dos casos de lo mismo. Llegó grave porque tenía 30 de glucosa y pues sí, todavía sigue grave. Presentar una reacción adversa seguramente que alguna de las dos vacunas de hepatitis B o pentavalente, un cuadro clínico muy grave que se fue presentando poco a poco y muy rápidamente, se fue deteriorando el estado de conciencia de los niños. Cuatro niños de entre cinco y siete meses que fueron vacunados en la comunidad de San Nicolás Obispo presentaron problemas, uno ya fue dado de alta. El que está más mal es el que está en terapia intensiva, ese sigue intubado, ya no presenta crisis convulsivas ninguno, pero el de terapia intensiva está intubado, todavía está con asistencia a la ventilación. De escasos recursos y de apenas 17 años, los padres de uno de los menores, de nombre Jesús Ángel, piden el apoyo de las autoridades, ya que han tenido que sortear una serie de problemas para comparar los medicamentos que le solicitan para su atención. A mi niño le pidieron este medicamento y me costó mil setecientos cuarenta y ocho pesos y aquí entre todos anduvimos cooperándonos para poder comprar el medicamento para mi niño. Me pidieron dos medicamentos. Pedimos que nos apoyen pues con, si se pide medicamento o análisis o yo no sé, estudio, lo que sea, se requiera pues que nos ayuden porque ahora sí fue, pues nosotros, pues nosotros solo pensamos que fue por la vacuna. Pues nomás que nos entreguen el niño así como, pues como estaba bien, sin ninguna enfermedad porque pues ahora sí que, pues ellos no tienen la culpa. Las autoridades del IMSS, responsables de la clínica donde se aplicaron las vacunas, están en espera del resultado de las investigaciones para determinar si los antivirales estaban en mal estado o hubo alguna negligencia en su aplicación. Lo que sí habría que comentar es, si yo les dijera alguna cosa al respecto, no creo que sea válido porque no tengo yo un resultado, sería estar especulando, sería estar creyendo que es alguna u otra cosa. Estamos esperando los resultados de la investigación. Los familiares de los niños acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos para que intervenga en la investigación que determine qué pasó con las vacunas que mantienen a los menores al borde de la muerte. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.